Y que no te dirigiera Ni siquiera la mirada Y que paso Pues que se te olvido A poco ya volviste No te cumplio Lo que te prometio Que se con quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Por eso que hoy me extraña Mirarte aquí muy triste Se que he llorado Un lugar a mi lado Lo tenías separado Pero ya te lo perdiste Y que paso Pues que se te olvido A poco ya volviste No te cumplio Lo que te prometio Que se con quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que hoy me extraña Mirarte aquí muy triste Se que he llorado Un lugar a mi lado Lo tenías separado Pero ya te lo perdiste Pero ya te lo perdiste Y que paso Pues que se te olvidó A poco ya volviste No te cumplio Lo que te prometio Que se con quien te fuiste Como dijiste Que yo no valía nada Es por eso que hoy me extraña Mirarte aquí muy triste Se que he llorado Un lugar a mi lado Lo tenías separado Pero ya te lo perdiste Ya te lo perdiste Ya te lo perdiste Gracias por ver el video.